Se busca su nombre, Jesús de Nazaret, edad 33 años, origen judío, profesión, carpintero. Se le acusa de predicar la verdad, de llamarse hijo de Dios y de enseñar a amar al prójimo como a sí mismo. Recompensa, salvación y vida eterna. Si lo encuentras, sigue sus pasos. Cristo te ama en espíritu y verdad, búscalo, búscalo, y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad, búscalo, búscalo, y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. La gente no sabe, no sabe a dónde va, guíale, dice mi Señor, muéstrales el camino, la verdad y el amor, escucha aquel que clama su perdón. Solo tú nos puedes ayudar, tocando nuestro pobre corazón, para poder sentir la necesidad de creer en ti, Señor. Cristo te ama en espíritu y verdad, búscalo, búscalo, y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. La gente no sabe, no sabe a dónde va, guíale, dice mi Señor, muéstrales el camino, la verdad y el amor, escucha aquel que clama su perdón. Cristo te ama en espíritu y verdad.